Buenas noches, Domingo. Buenas noches. ¿Cómo está, Domingo? Bien. Bueno, no muy bien, se le está cayendo. ¿Se le está cayendo qué? El micrófono. Ah. Ya, si lo otro no se puede, levanta y cómo se va a caer. Buenas noches, Domingo. ¿Cómo es posible que la funeraria de Marianao haya sido vanguardia tantos años consecutivos? En el pasado trimestre, la funeraria de Marianao entregó más muertos ella sola que las demás funerarias del país. Eso permitió que a cada brigada se le asignara una jabita con un jabón y un desodorante. Muy bien, Domingo, me parece muy bien. ¿Y cada trabajador fue estimulado? Cada trabajador no, cada brigada. Y cada brigada tiene siete trabajadores. Es decir, que cada trabajador fue beneficiado con ocho untaditas de desodorante y cuatro lavaditas caras. Bueno, Domingo, como está la cosa, algo es algo, ¿no? Algo es algo, no. Algo era algo. Se nos ocurrió distribuir la jabita con el jabón y el desodorante delante de los muertos y los caminarlos muertos que había esa noche en la funeraria. ¡Qué clase piña cera! Hubo cuarenta muertos más esa noche en la funeraria. No, Domingo, qué pena. No, qué pena no. Gracias a eso pudimos sobre cumplir el plan. Domingo, ¿cómo es posible que la funeraria haya sido vanguardia tantos años? Por las iniciativas. Sí. Nosotros tenemos un grupo importante de iniciativas, entre las cuales se destacan el SIS Entren Rascorón. ¿El qué? El Sistema de Entrega Racionada de Coronas. ¿En qué consiste? Nosotros entregamos de manera racionada dos coronas por cada muerto. Distribuimos en toda la funeraria y si sobran coronas, le damos coronas adicionales a los muertos vanguardia, que son los que más se lo merecen. ¿Muertos vanguardia? ¿Domingo? ¿Qué cosa es un muerto vanguardia? ¿Te moriste en el camello? ¡Eres vanguardia! ¿Te moriste en la cola por pan? ¡Eres vanguardia! ¿Te moriste comiéndote el pan? ¡Eres vanguardia! ¿Ahora te moriste en un restaurante, en una restaurante, en una restaurante? ¿Aquí hay que morir quemado? ¡Eres vanguardia! Hay que ganarse, ¿no? Sí, 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 sí. ¿No es común? No, no, no. Domingo, me parece muy buena su investigación. Muy buena, ya ha tenido muchísima aceptación. Sí. Lo que en cada municipio y en cada provincia es diferente. Por ejemplo, en Guantánamo, en vez de dos coronas por muertos, son dos muertos por corona. Y en Pino de Río los muertos los vuelan en el jardín de la funeraria. Entre mata y flora y mata y flora meten hasta siete cajas de muertos. Y no te vayas a pensar que son matas de rosa, no, no, no. Flos del pelo y va a que jode. Es lo que hay. Domingo, por lo que usted me dice, ¿hay serios problemas con el suministro de las flores? Sí, estamos brindando un servicio consistente en gladiores, burro y platanillo. Y hemos logrado cierta estabilidad en la entrega porque lo estamos haciendo por la libreta de abatecimiento. Ahí también. Claro, mi hermano, esto es como la íntima. Claro. Que vino, por cierto, vino. Entró así que, muchachas. Si tú escoge, por ejemplo, gladiolo para principios de año, ya no te tocan gladiolo hasta el año que viene. Por eso es que la gente coge las flores más malucas, más mata perra, va a principios de año. Y guarda las mejores flores para fin de año que cuando nos muertos hay. Domingo, ¿por qué en diciembre hay tantas muestras, eh? El problema es que en diciembre hay muchas fiestas. ¿Y? La gente come mucho. ¿Y? ¿No hay costumbre? Claro, claro. Yuca, 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 bonito, pollo, pa' afuera. Sí, claro. Vegetal, vegetal, ¿verdad? Carne, te vas. Sí, sí. En el tomado dice, ¿qué es esto? Sí, Domingo, Domingo. Veo que hay gente que ha comido un puerquito, se van. No, Domingo, no hagas eso, Domingo. Mi abuela se fue con un pomo así de aceituna. No, Domingo, Domingo. Sin hueso. Domingo, por favor, Domingo. Imagínale, puto, po. Domingo, Domingo. No había quien le bajara el brazo. Domingo, por favor. La vieja no soltaba. Domingo, por favor. Y la funeraria loco por tumbarle la aceituna. Domingo, volviendo al tema de las flores. Es que a mí me jode. Sí, lo. Domingo, no jode a todos, pero Domingo, volviendo al tema de las flores. Ustedes en la funeraria no ofertan príncipes negros. Príncipes negros. Domingo, príncipes negros. ¿No dan príncipes negros? Chico, el príncipe negro no cuadra. ¿Por qué? Porque el príncipe negro, si no se te machita detrás, se te machita las palinas. Claro. Y por muy príncipe que sea, siempre vas a ir siendo un... Una flor. Una flor. Venga, cuidado que jardín está lleno. Cuidado. No van a caer a pebra. Domingo, por ejemplo, una pregunta que nos hace mucho la población. Sí. Si usted quiere, usted tiene su familiar muerto en la funeraria de Marianoche, usted quiere velarlo unos días más, ¿qué trámite hay que hacer? No, ¿qué? En este momento no hay prórroga. ¿No hay prórroga? Ni para extranjero, para que se... El problema es que el freezer que tenemos en la funeraria está siendo utilizado para la campaña de la papa. Y para ti, ¿qué más es importante? ¿Un muerto o una papa? No, no, la papa. ¿La papa? La papa te salvo el play a las últimas horas. Sí, papa, claro, 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 Domingo. Y no va. Domingo, está bien, está bien. Bueno, Domingo, ¿qué otras novedades hay en la funeraria de Marianoche? Bueno, estamos implementando ahora el CISCAFAM. El CISCAFAM, yo todo lo digo con siglas, pero una forma de cambiar. Sí. Sistema de cafeterías familiares. Ah. ¿En qué consiste? A partir de ahora, todo aquel familiar que quiera consumir en nuestra cafetería, tiene que llevar a muerte. No, Domingo, ¿cómo me la vas a decir, Domingo? Yo tengo que tener contancia. Domingo, ¿cómo que llevar a muerte, Domingo? El muerto deja de ser un muerto simple para convertirse, y es un muerto solapín. Es eso, Domingo. Porque es el que te abre las puertas de la cafetería. O entra con tu muerte y se acompañan a mi café, a mi empanada, incluso, para que vean que esto no es relajito, estamos marcando a los muertos con un cautín caliente, porque hay descalos, hay intercambio de muertos. Domingo, ¿cómo que hagan eso, Domingo? Oye, plézame a tu abuela que estoy flojo con el café. Plézame a tu tío que estoy cogido con la empanada. Yo voy a dormir muerto contra lo que tengo en el almacén. Si no, salgo por techo. ¡Ah, cabrón! Coge café. Tratamos de hacerlo con la ponchadora, pero no es suciado. Domingo, esperen un momentico, Domingo, Domingo. Si ustedes marcan a los muertos, tendrán una estadística de cuántas veces va un muerto en una noche a la funeraria, ¿no? Habanero. Por ejemplo, si es Habanero. Treinta, cuarenta veces por noche van a la cafetería. Domingo, ¿y si el muerto va a orientar? Lo velamos en la cafetería. Se ahorran transporte, se bajan los costos, luego van a variar. Claro, claro, claro. Domingo, voy a quedar una preguntita importante. Si el muerto recupera la vida que se ha dado el caso en la funeraria, ¿qué tal vez hay que hacer de nuevo? En la funeraria del Marianao hay una máxima. Muerto que entra, no sale. Ni para encima de su cadáver. Domingo, ¿son un celular? El problema es que a mí me exigen. Al municipio está ahí de mí. Oye, ¿cuántos entregaste hoy? Domingo. Oye, ¿cuántos vas a entregar mañana? Domingo. Ahí, un látigo. Domingo, ¿pero qué es él? Y después la reunión de estímulo, ¿no? Que el compañero no cumplió. Domingo. No, que el compañero no tiene los requisitos. Domingo. Tres pandas me han embarajado en la base. Domingo, ¿son un celular? En los plachas hay un ventilador despertivo en ese bar. Y hacen los días del sindicato. Mío, ese panda es mío. Domingo, por favor, eso es un celular. ¿Te levantaste? Ahí mismo te meto el chaco. La semana pasada tuvimos que matar la CDP porque si no, no cumplían. Domingo, Domingo, Domingo. Fico chévere, buena gente. Poco cerebro, pero chévere. Domingo. Ahí, ¿dónde estamos a la merienda? Y cumplimos, gracias a eso, cumplimos. Domingo, ven acá. Domingo, ¿hay algún convenio entre el centro de trabajo y las funerarias? Hemos logrado mucho esfuerzo y sacrificio mío que los centros de trabajo se comprometan a entregar póstumamente a cada muerto una casa en la playa. ¿Qué te parece? Como una casa en la playa. Van para la casa en la playa. Entonces la gente pasa con otra actitud por tu casa. ¡Oye! ¿El viejo no lo habla? ¿Cuándo lo juega para la playa? Lo único malo es que la gente se me aparece en la funeraria en chancleta, en libre, en el de los tígues, en donde está el camión. ¿Sabes? El cubaneo ese. A mí eso me jode. Porque ese es mi pincha. Domingo, usted habla con un amor de su funeraria. A usted le gusta su trabajo, Domingo, ¿eh? Domingo, en realidad me gusta. A veces me aburro un poco y eso, pero yo cuando me aburro lo que hago es que voy por las capillas a ver a la viejita llorando. ¡Eso me da una gracia! La vieja se pone... Yo te lo quiero. Quien me con él, a lo juro. Y eso fue una semana embarada. La vieja. Domingo. Pero la vieja como se dice, está sentida en la vieja como se dice. Sí, pero estas mismas son las que pasan dentro de la semana. Yo lo que hice mucho en vida, vieja. Ya, ya. La verdad es que son de escala, pero tampoco así. Domingo, venga acá. Domingo. Domingo. Domingo, por favor. Domingo. Yo la tengo miedo. Domingo, ¿usted ha tenido alguna pérdida? ¿Qué? ¿Qué ha tenido alguna pérdida? Pérdida, sí. Bueno, yo vivo el mañana. El sábado pasado estábamos viendo la película y de pronto, ¡pum! A la cara se llevaron el televisor. Rejamos, todos lados, candados, ¡pum! No, Domingo, no. ¡Eh! No. No, Domingo. ¿Eh? ¿Quién fue? Domingo, Domingo, ¿no? Un televisor que estaba nudo para que te va a dar un clip de eso, con patada esa de computadora esa. Serrano salía a ver que sí. Buenas noches, amigos. Domingo, Domingo. Bienvenidos. Domingo, Domingo. Cuando hablo de pérdida me refiero a pérdida desde el punto de vista familiar. Bueno, a mí me gusta siempre predicar, por ejemplo. Ah, de bien. Yo siempre tengo con un familiar mío tendido, pues para que no haya jodera. Claro. Lo que bueno es que ya los familiares míos se acabaron. Sí. Y la semana pasada empecé con los familiares de mi esposa. Sí, expresión de la suela, como es lógico. Y ahora está un tío de mi esposa atendido ahí. Sí, sí, que Domingo, lo siento. No, no, dejaba acostado que así está muy bueno. Bueno. Para que no parta. Domingo, plan es futuro. Aunque partiéndolo son dos muertos. Domingo, Domingo, Domingo. Domingo, plan es futuro de la funeraria de Marianao. Bueno, estamos implementando dos sistemas a la vez. Sí. El CIS ahorro petróleo y el CIS carretón. ¿Es qué? Sistema de ahorro de petróleo y el sistema de cajas redondas. ¿En qué consiste? Tanque 55 de al oro. Sí. ¡Ay, ay, ay! Metemos muestras dentro. Distribuimos patines a los familiares. Y tiramos el tanque por la lópez y continuamos para abajo. Yo quisiera que tuviera que haya miedo a dar de vuelta. Y los familiares está así. ¡No te lo lleven! ¡Llévenme con él! Oye, eso es morirse, bro. Y saben, amigos, que pueden morirse en paz porque Domingo Muerte Segura espera por ustedes. ¡Muchas gracias!